...con grandes protagonistas en el terreno de juego, ya las hinchadas están preparadas, ustedes y nosotros también, el mítico Wembley sirve de sede para este gran partido que les llevamos a todos ustedes. Los terrenos que alguna vez ocupaban el histórico escenario de las dos torres, aquel Wembley que tanto fútbol vio ha dado paso a esta nueva y maravillosa obra arquitectónica. Bienvenidos a Wembley Stadium. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Falta poco para que vivamos un amistoso internacional de alto calibre en esta pantalla. Inglaterra se cruza contra Alemania. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Gracias por ver el video. Inglaterra que saltará el terreno de juego con este equipo. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Yo soy bastante quisquilloso con este Wembley. Es el nuevo Wembley construido en los terrenos del viejo. No hay una historia que se traslade a la otra. El viejo desapareció lamentablemente. Es una pena, es una pena que haya desaparecido porque esta clase de estadios no debería suceder. Pero, por lo menos el nombre lo han respetado. El viejo, viejo o joven, siempre será Wembley. Alemania que presenta a estos 11 titulares para el partido de hoy. Cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. Entrará a la cancha Matías Hintzer y trabajará en la defensa junto a Mats Hummels. Leon Gorenska saldrá en el medio campo con Kundogan. Para finalizar cuentan con tres delanteros para intentar rematar el juego que crea el resto del equipo. Así arranca el partido, Inglaterra moviendo la pelota y nos ponemos las pilas. Kai Havertz, Serge Gnabry. Con esto rompe el empate, se viene. Y ahí está, ¡goool! Y llegó el primero. ¡Qué manera de arrancar! ¡Sí! 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 Y lamentarse ahora es tarde, Fernando. El dos contra uno normalmente, normalmente gana aquel que lleva la pelota, el que ataca. El arquero hizo todo lo posible, pero no fue suficiente. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. ¡Sí! Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Luxo, muy buen pase entre líneas, gran visión. Un entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso. ¡Es una tapada espectacular! Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Mira! ¡Sterling! Va a tirar el cintio y lleva peligro. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Mats Hummels. Perdió la posesión, Inglaterra. Y el caigundoan. Esta jugada podría terminar en gol. Está intentando por el costado. Va al centro para Müller. Aleja la pelota de su portería. Mason Mount. Corta bien esa pelota. Balón que se va lejos. Perdido. No pasa nada. Kyle Walker. Se le escapa el balón a Inglaterra. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Ahí está Sterling dominando la pelota. ¡Qué jugador como Banzo Rahim! ¡Formidable como define de cabeza! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Una definición de Kane, tal y como él, solamente lo sabe hacer. ¿Y en qué termina? En gol para el equipo. Y la pizarra por ahora, 1-1. Esta es buena para los alemanes y con espacio. Kai Havertz. Se les acaba de escapar la pelota. El árbitro que da la ventaja para Inglaterra. Luxo. Stirling con el pase. John Stone. Van por afuera. Se viene acercando. Este jugador puede provocar un penal. Se está quedando sin recursos. Lo están apurando. Tomás Müller. Balón cargado de peligro. ¡Bien! ¡Y el portero lo pronto sigue viva! Ahora le queda sin dificultad, pero más mitad la que tapó anteriormente. Kane. Kyle Walker. Interceptando el pase. Serge Gnabry. ¡Qué buena mocha metiste! Llegó la bocha a la área y la rechazan. Había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. Kane. Mason Mount. Mantiene la pelota y se acerca. Tiene ganas de tiro en el centro. Y mira si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí están rechazando la pelota. ¡Le pega el arco! Llegamos al entretiempo de este partido internacional. Se ha puesto el movimiento, el balón. Alemania, la toca. Nos ponemos las pilas. ¡Bien! Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Tampoco más, Hummels! ¡Cruza la pelota y puede ser! Ese es Kane. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Y continúa por el costado. ¡Esa va para Kane! Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Y se abrió para cruzarla. Pierde la pelota Inglaterra. Kimmich. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Rudiger. Ahí está Müller. León Goretzka. La tiene Goretzka. ¡Kibic! Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Kimmich. Goretzka con el balón. Kai Havertz. Pelota perdida por Alemania. La tiene Havertz. Ahí está Alemania queriendo imponerse que el último tercio. Era un gol cantado, pero el arquero puede venir el de la ventaja. Kane. Y ahora es pelota de ellos. Va a jugar desde el costado de Inglaterra. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. En 10 minutos se termina todo. Jack Grealish. Aquí la tiene. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Tapó Noiden y sigue el juego. Lo salvó Noiden. Qué parado. Tiro de esquina al centro del área. Stones. Se le escapa el balón a Inglaterra. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Qué partido parejo que tenemos. Imposible verlo sentado. Hay carril para Thomas Müller. Va por afuera. Si llega le quedará bueno para meter el centro. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Todo el estadio en pie puede ser el córner de la victoria. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Se termina el partido con todo igualado. Se termina el partido. Se union GOTTA morей a la victoria. Hecho a profesionales al Fred Allen. Se empezó aOR AOR. Se los avenuean a la victoria. Se va a jugar. Se da la victoria. Seira este kho. Se la va a jugar.